Ok, vamos a medir ahora la corriente que está presente en un sistema en estado de reposo. Vean bien, cuando nosotros vamos a conectar nuestra batería de esta forma, nosotros para medir voltaje es posicionar en positivo y negativo, eso es todo. Pero para poder medir la corriente necesitamos hacer que ese flujo pase por nuestro tester para que nos dé una lectura. Para ello vamos a tener que abrir el circuito así y vamos a tener que hacer un jumper entre la terminal, el tester y el borner. Vamos a hacerlo, vean bien, voy a colocar aquí la pinza a la terminal y el otro lo vamos a colocar sobre el borner. Vean que ahí empieza a generarse un flujo. Vieron que hay una línea indicándonos polaridad inversa, podemos hacer esto también así. Y ya nos va a dar la lectura, respetando en este caso la polaridad negro con negativo de batería y el otro acá. ¿Por qué positivo? Porque es el sentido como se genera el flujo. Ahí está. Vean bien, muchas de las ocasiones los clientes les dicen, es que nada más conecto la batería y hay corto porque avienta chispas. A ver, fíjate bien, al momento de cerrar un circuito, vean detenidamente. Es lógico que arroje chispas porque estás conectando, estás cerrando un circuito. Es lógico, es normal. Una vez que conectas, los sistemas deben de estabilizarse. Vean bien, vamos a conectar adecuadamente. Ok, vamos a hacer la prueba. Vean que al momento, si yo conecto la terminal aquí, arrojará chispas como lo hace esta punta. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fluir la corriente a través del tester. Al momento de conectar, vean la lectura. Voy a desconectar. Vean la inercia que se genera al momento de la conexión. Ahí está. 9 amperes aparecieron al momento de la conexión. Por eso avienta esa chispa. Ahí va de vuelta. Ahí estoy desconectando. Conecto en este momento 7 amperes. Esos amperes que aparecen al inicio son las chispas que ustedes están viendo. Pero conforme, conforme dejo conectado, ahí está el consumo actual del vehículo. Hay que esperar aproximadamente unos 30 segundos, a veces hasta un minuto, para que los módulos que están alimentados de forma directa, entren a un estado de reposo y deshabiliten algunos sistemas hasta que la lectura sea de 400 miliamperios. Ahí se sigue manteniendo, o lo que viene siendo de como .400 amperios. Un sistema en buenas condiciones tiene que estar abajo, abajo de medio amperio, es decir, de 400 miliamperios hacia abajo. Hay vehículos que apagan totalmente el sistema hasta ceros. Ahí hay consumo. Ahí hay consumo. Y déjenme comentarles que este vehículo, ya nos han reportado, que si lo dejan mucho tiempo con la batería conectada, esta se consume. Eso es consumo. Es decir, lentamente la batería se va descargando. Vean, ahí entro en estado de reposo. Sigue todavía alto. 600 miliamperios todavía es alto para un sistema de esta naturaleza en OFF. Ahora, si yo llego a cerrar el circuito, ahí lógicamente voy a tener un consumo mayor. Pero yo ya no puedo hacerlo con un equipo de estos porque este equipo tiene un fusible de 10 amperios. Es decir, cuando supere esa cifra 10 amperios, va a dejar de marcar porque se va a proteger. Entonces, hasta ahí ya no me serviría. Ahora, ¿esta prueba para qué me puede servir? Vean bien. Ya con el equipo conectado, ustedes pueden empezar a revisar fugas de corriente de la siguiente forma. Así como está conectado, lógicamente puedes poner aquí una pinza para que no estés aquí deteniéndolo. Vamos a colocarla.